Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Quiero aprovechar para, no sé si les parece, difundir cómo conectarse, porque hay tiempo para inscribirse todavía, ¿no? En el Congreso Internacional de Teatro Comparado de Catamarca, creo que hay tiempo, ¿no? Todavía. Cualquier cosa, en la página del IAE está colgada la convocatoria, con la, como se dice, la circular, la primera, la segunda, está toda la información. Yo les quería comentar muy rápidamente, tengo aquí el programa del encuentro, hoy vamos a iniciar a las 11 con la conferencia de Belén Tortosa Pujante de la Université de Estrasbourg, de Francia. ¿Es posible? Es una pregunta, una pedagogía del espectador, de la espectadora, la va a presentar Paula Ansaldo. A las 12 y 30 vamos a tener una mesa de diálogo de la Red Internacional de Escuelas de Espectadores, la Red IE, que ya son 61 escuelas que están en red, que, digamos, vamos a, como es una actividad que organizó la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal La Ferrer, vamos primero a escuchar a los responsables de esa escuela. Luego vamos a proyectar la grabación que se hizo de cinco coordinadores de escuelas de Francia, del Salvador, de Costa Rica, de México, hablando sobre las escuelas de espectadores respectivas de Uruguay. Y luego vamos a discutir en torno a justamente lo que apareció en ese diálogo entre los y las coordinadores. A las 15.30, conferencia de Aldo Rubén Prico, configuraciones del rol espectador en la comedia latina, modos de construir complicidad con el auditorio en Plauto y en Terencio. Y me toca también a mí, con avances en la investigación de las, los espectadores como sujetos y agentes del campo teatral, nos va a presentar Eugenio Skolnico. Aquí ya está con nosotros Belén, la vamos a dejar entrar. Bueno, y a las 17 vamos a tener una cantidad de ponencias, de Raúl Algan, Brenda Bernstein, Sabrina Cassini, María Victoria Cose, Ana Victoria Jiménez Contreras, Janina Suárez Pinzón, Jorge Tigrero Vaca, Ana Cristina Medellín Gómez. Y vamos a cerrar con la presentación de la AETAE, la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, que es la flamante organización, primera organización gremial de los espectadores y las espectadoras. Este va a ser un poquito el programa del día de hoy. No sé si, Belén, ¿nos estás escuchando? Sí, voy a ver si consigo. Buenos días. Buenos días, buenos días, Belén. ¿Buenas tardes desde aquí, desde el otro lado del charco? A ver, voy a ver si consigo poner el vídeo ahora. Ahí está, ahí está. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Buen día, Belén. Hola, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí para iniciar la conferencia de apertura. Yo quiero decir que si estamos en condición de que estés por parir en cualquier momento, ¿no? Porque estás ahí ya al borde de ser mamá. Estoy al límite, sí, ya estoy al límite físico y mental. Bueno, si vemos que, en todo caso, tenés que interrumpir, no te preocupes, no te preocupes. Pero sabemos que, digamos, te pusimos lo más tempranito posible para ver, por ahí te toca parir ahora dentro de un ratito y ganamos justo. Pero si, por supuesto, tenemos que... Está previsto en dos semanas, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Ah, menos mal, yo digo, a ver si pasa hoy. Buenísimo, buenísimo, Belén. Muchas gracias, Che, por estar acá. Realmente un placer, venimos siguiendo tus investigaciones. No sé si conocés a la profesora Gabriela Bornia, de Catamarca. No, no tengo un placer. Aldo Prico, de la Universidad de Buenos Aires. Placer, Belén. Paula Ansaldo, profesora del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, que es quien te va a presentar. Encantada. Bueno, siendo las 10.52, yo creo que podemos ya empezar formalmente. Yo lo que quería muy simplemente decir, de manera lo menos formal posible, es que venimos construyendo desde el Instituto de Artes del Espectáculo una cantidad de iniciativas para pensar el lugar de las y los espectadores. Estamos trabajando desde un área específica del Instituto de Artes del Espectáculo, que es justamente el área de investigaciones en audiencias públicas y espectadores. Pero al mismo tiempo, generando desde la Universidad de Buenos Aires una cantidad de iniciativas como los seminarios de los proyectos socioeducativos territorializados, los PST, donde se están formando un grupo importante de estudiantes de la carrera de Artes y de la carrera de Letras en el tema de la formación de espectadoras y espectadores. Estas son las terceras jornadas internacionales de teoría, historia y gestión de las y los espectadores teatrales. Y tratamos justamente de trabajar en esas tres líneas que sin duda se interconectan. La línea de la teoría, porque creemos que todavía hay mucho que pensar en términos de la expectación teatral. La línea de la historia, que tal vez sea realmente la línea histórica que nos ha quedado más pendiente en la historia de los teatros de todo el planeta. Es la pregunta por las y los espectadores. Y por supuesto en el campo de la gestión, todo lo que tiene que ver con la formación, estimulación, articulación de las audiencias desde distintas perspectivas. Lo que me encantaría decir es que estamos, creo, en un momento no solo de estudio de las y los espectadores, sino también de gran empoderamiento de las y los espectadores como sujetos, como sujetos que son mucho más que receptores. Y por eso creo que es bien interesante que cerremos la jornada del día de hoy con la presentación de la AETAE, la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, y que cerremos el día de mañana con la presentación de una iniciativa sumamente interesante. Se está sumando la profesora Sandra Villani de la Universidad Nacional de Cuyo. Digamos, cerremos con esta iniciativa que es Universidad de Públicos, construyendo el acto escénico, que es una iniciativa interfacultades, intercátedras, entre la Facultad de Psicología y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para estimular la recuperación, el crecimiento y la multiplicación del movimiento de espectadoras y espectadores dentro de lo que llamamos el campo específicamente universitario. Tuvimos un público universitario muy fuerte que de alguna manera comenzó a cortarse durante los años de la última dictadura en la década del 70 y que soñamos a través de esta iniciativa que se llama Universidad de Públicos, estimular a partir de la colaboración entre las cátedras de María Inés Sotelo y de Osvaldo Delgado de la Facultad de Psicología y las cátedras de Historia del Teatro I, Historia del Teatro II en la carrera de Artes de Filo y por supuesto también del Instituto de Artes del Espectáculo. Bueno, una cosa más que quería decir es que como son estas las terceras jornadas digamos buena parte de los materiales de las primeras y las segundas jornadas que han sido realmente de gran intensidad y con materiales riquísimos están colgadas y disponibles esos materiales en lo que serían eventos académicos del Instituto de Artes del Espectáculo a través de actas digitales. O sea que se puede consultar todos esos materiales y por otra parte digamos esperamos poder hacer lo mismo con las terceras jornadas las que empiezan en este momento y por otra parte digamos la publicación de un volumen que está sacando calculamos que en los próximos meses digamos esperemos que antes del fin de año una colección que se va a llamar justamente Teoría, Historia y Gestión del Espectador de la Editorial Punto de Vista de Madrid que justamente lleva adelante esta idea de la necesidad de crear una colección de materiales, de insumos teóricos, históricos y de gestión sobre las y los espectadores. Bueno, agradecemos la presencia de Sandra Villani. Sandra, ¿cómo estás? Desde Mendoza, desde Cuyo. Sandra, muchas gracias por estar presente. Bueno, y si les parece empezamos entonces, damos por empezadas la jornada y le damos la palabra a Paula Ansaldo, a Belén Tortosa Pujante de la Universidad de Estrasburgo y les propongo a Gabriela, Bornia, Aldo y Sandra y a mí mismo que apaguemos las cámaras y silenciemos los micrófonos para escuchar la conferencia de apertura de estas terceras jornadas internacionales de teoría, historia y gestión del espectador teatral. Muchas gracias Paula, muchas gracias Belén, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos oficialmente. Bienvenidos y bienvenidas a esta flamante conferencia de apertura de las terceras jornadas internacionales de teoría, historia y gestión del espectador y la espectadora teatral. Es una gran alegría para nosotros poder tener como expositora en esta apertura a Belén Tortosa Pujante de la Universidad de Estrasburgo. Brevemente les voy a leer un poco su biografía. Belén es doctora en estudios de la literatura y la cultura por la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis dedicada al teatro de la Sociedad Rafael Osancio. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y completó su formación desde una perspectiva interdisciplinar a través del Máster Erasmus Mundus Crossways in Cultural Narratives. Ha realizado estudios de dramaturgia y dirección escénica en la Escuela Superior de Ate Dramático de Murcia. Es autora de una veintena de trabajos publicados en España, Francia y Reino Unido y ha desarrollado su investigación en el marco de diferentes grupos y proyectos en los que ha estado vinculada en centros de España, Francia, Italia y Canadá. Su actividad investigadora se centra en los estudios performativos y teatrales y asimismo en el ámbito de la pedagogía teatral. Actualmente trabaja como docente en el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Universidad de Estrasburgo. El título de la conferencia que nos va a brindar hoy es, es una pregunta, ¿es posible una pedagogía del espectador, espectadora? Así que ya con esa pregunta abierta, te cedo la palabra. Belén, te escuchamos. Muchísimas gracias Paula. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí, poder compartir con vosotros y vosotras mi trabajo. Especialmente el profesor Dubati por haberme invitado y me gustaría compartir un, no sé si puedo compartir un PowerPoint. Creo que tengo que compartir pantalla, ¿no? Para poder hacerlo. Sí, Belén, estás habilitada, dale, dale. Vale. Compartir pantalla. Estaría aquí. A ver si puedo. Ahí, vale. ¿Veis bien el PowerPoint? Sí, sí, está perfecto. Se está viendo muy bien. Perfecto, gracias. Vale. Bueno, como decía, me hace muchísima ilusión y estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos. Especialmente porque desde hace tiempo sigo el trabajo que estáis desarrollando desde la Universidad de Buenos Aires, desde la UBA y desde el Instituto de Artes del Espectáculo. Toda la labor inmensa, sobre todo con las escuelas de espectadores y que me interesa, especialmente, ligado siempre a la pedagogía y a las artes escénicas. Decía, una labor inmensa porque lleva ya bastantes años, más de 20 años, con la creación incluso de toda una red y de todo un tejido cultural que está dejando un sesgo bastante grande dentro de los estudios teatrales. Yo creo que la Escuela de Espectadores, para mí, en mi opinión, es como un ejemplo más del creciente interés que están experimentando los estudios teatrales por una serie de prácticas artísticas de carácter, podríamos decir, participativo, colaborativo, donde las relaciones siempre entre arte, pedagogía e investigación entran en continuas interferencias, haciendo incluso a veces complejo delimitar dónde acaba una, dónde empieza la otra. Por eso, lo que os traigo hoy aquí, la propuesta que traigo, habla en torno al papel del artista, del investigador también, el papel del investigador y al papel del espectador como agentes de una experiencia que se sitúa precisamente en estos lugares de intersección. Y esta propuesta la formulo a partir de una pregunta, de una primera hipótesis, podríamos decir, si es posible una pedagogía del espectador. Y si lo es, esto es desde donde planteo mi propuesta, si lo es, ¿cuáles son esas estrategias? Es decir, ¿cuáles son los objetivos también que están que podemos enfocar en torno a esta pedagogía? También podríamos preguntarnos a qué espectador o espectadora se dirige, desde qué lugar nos dirigimos. Entonces, son diferentes cuestiones que voy a tratar de desarrollar y de plantear a lo largo de mi exposición. Pero antes de adentrarme en cada una de ellas creo que es necesario abordar un poco el estatuto actual y contemporáneo del espectador o de la espectadora y entender cómo pensamos hoy la expectación. Resulta indiscutible que desde hace ya varias décadas los estudios teóricos relacionados con la figura del espectador o de los análisis de público, como bien decía el profesor Dubati, en cuanto a la problematización de conceptos como participación, emancipación, interacción, presencia, producción de sentido, todos estos estudios han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Y podríamos decir que hoy más que nunca somos espectadores de forma reiterada de un continuo cúmulo de espectáculos. Y el hecho de ser espectador o el término que aquí me gustaría utilizar más es el de devenir espectador, pues constituye la base no solamente de un nuevo tipo de política tanto cultural como social, sino también de una situación casi existencial en la que es difícil escapar. Utilizo el término de devenir espectador que lo tomo del teórico francés, crítico, cultural francés, Christian Ruvie, espectador, Invención e mutación du public culturel, donde establece una teoría del espectador desde un punto de vista filosófico y político y deconstruye la concepción tradicional presente ya en la teoría platónica, en la que se entendería que somos espectadores por naturaleza, es decir, que nacemos siendo espectadores de esas apariencias de la realidad. Para Ruvie, la propuesta o apuesta por una conceptualización del término desde un devenir, es decir, él describe, hace toda una genealogía de la creación del propio término y describe las diferentes transformaciones que el espectador ha experimentado acorde a las mutaciones que también el arte ha vivido, pasando de una tradición clásica donde el espectador se sitúa cara a cara y en silencio frente a la obra, hasta encontrarnos con un espectador contemporáneo, participante, activador, caminante, involucrado. Por lo tanto, para mí es importante entender la figura de la espectadora y del espectador desde una perspectiva constructivista, más que esencialista, puesto que nos permite diseñar las bases de una posible pedagogía de la expectación en la medida en la que nos anima a preguntarnos cómo la obra de arte nos hace espectadores y qué tipo de espectadores nos hace y en qué espectador queremos convertirnos. Serían las dos cuestiones que trabajaría esta propuesta pedagógica. Es cierto que lo que hemos vivido, y ya los estudios de teoría del arte y también los estudios teatrales nos lo muestran, que lo que hemos vivido a partir de los años 90, trabajos de Claire Bichotte nos podrían ilustrar muy bien, es una transformación o un acercamiento tanto del campo artístico como del ámbito pedagógico, entendiéndose como disciplinas complementarias, más que disciplinas independientes. Es decir, que el campo de la educación ha adoptado una visión más artísticamente consciente de la naturaleza de la enseñanza, como podríamos ver también que el campo del arte descubre tanto en la pedagogía como en la educación una vía alternativa de expresión y también de comunicación con el otro. Por tanto, la enseñanza, entendida la enseñanza como esa atención al tono de la voz del docente, a la presencia del otro, a las sinergias de la situación y de las relaciones entre los presentes, al atenta, a la enseñanza también, al ritmo, a la cualidad de lo que se está diciendo, de lo que no se está diciendo también, se convierte de algún modo en una actividad cuyos esfuerzos dan por resultado formas que brindan también o que quieren proporcionar aquello que también proporcionan las artes, que es una experiencia estética, podríamos decir. Sin embargo, a pesar de situar en los años 90, como sabemos, estos acercamientos entre arte y pedagogía, tenemos claro que la figura del artista como maestro, como guía, tiene un origen bastante antiguo y que en este caso podríamos remontarnos a los árboles de la modernidad a través incluso de las ideas ilustradas. Es decir, el artista se concebía como un transmisor de unos conocimientos, un nacedor de un tipo de saber que era indispensable para la emancipación del ciudadano, del individuo. Y por lo tanto, el artista asumía, o el artista maestro asumía un rol casi como por vocación, como que él por vocación debía transmitir estos saberes a un espectador alumno, podríamos decir. En el ejemplos, tenemos infinidades, podríamos remontarnos al Teatro del Pueblo de Alejandro Casona. Traigo ejemplos del contexto español, pero que obviamente también se extrapolaron después y se llevaron con el exilio de la dictadura, se llevaron también a Argentina. En este caso, os traigo ejemplos de las misiones pedagógicas de la Segunda República en el contexto de la Segunda República Española, o también con el Teatro Universitario de la Barraca, con Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Sin embargo, como sabemos, esta visión del artista maestro entra de algún modo en crisis con el pensamiento postmoderno. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la caída de los grandes relatos, el fracaso de la idea de progreso, el descrédito de las voces autoritarias queda manifiesto en esta figura del artista como guía. Y, por lo tanto, se produce una crisis que comienza a hacerse presente alrededor de los años 70 y de la que, de algún modo, aún seguimos siendo deudores, pero desde nuevos contextos y perspectivas. Por lo tanto, los progresivos acercamientos y distanciamientos que el teatro, el arte y la pedagogía han vivido ponen de relieve las problemáticas en torno a las relaciones entre arte y vida. En la misma medida también en las que vuelven la vista hacia un viejo debate en el seno de la historia del arte y de la historia del teatro, ¿qué es su uso? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el uso del arte? Hace poco leía una entrevista en el periódico, el cultural de la poesía portuguesa, Ana Luisa Amaral, quien definía precisamente, decía que la poesía no sirve para nada y por eso es absolutamente fundamental, son palabras textuales de Amaral. Precisamente, Amaral se refiere a ese fin en sí mismo de cualquier práctica artística alejada de una instrumentalización y a la necesidad y al mismo tiempo del arte como una especie de alimento, podríamos decir, del espíritu. En otro artículo, esta vez de la artista y pedagoga y también dramaturga Claudia Castellucci, se hacía referencia precisamente a esta misma necesidad del arte, pero comparaba dos colas. El artículo lo podéis encontrar en la revista Godot se llama Allí después la necesidad, se llama Allí después la necesidad. Castellucci precisamente en este artículo compara dos colas y compara la cola del arte y la cola del pan. Lo que nos relata es su experiencia, su primera experiencia en el Museo del Prado y describe el asombro al ver la larguísima cola de personas que se concentraban a la espera de poder entrar al museo. Y compara este episodio en el que ella va a entrar al Museo del Prado con otra larguísima cola que esta vez sí tuvo que realizar, pero en esta ocasión para comprar el pan en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Lo que nos dice Castellucci es que estas dos colas nos hablan de dos necesidades, la de la vida y la del arte. Y que de algún modo, pues que sin la primera, sin la de la vida, sin la masticación, sin la comida, sin la metamorfosis, la combustión de los alimentos, la combustión podríamos decir de esos alimentos, sin esa primera cola, la segunda es imposible que se dé. Pero la segunda, esta segunda, la del arte, también nos habla de una necesidad. Lo que se plantea Castellucci es que cuál es el precio a pagar por esta segunda necesidad. Y en este sentido, ella aboga por un replanteamiento del uso del arte en aras de alcanzar lo que ella considera como una nueva artesanía, en el sentido etimológico de la palabra. Artesanía como un arte realizado con las manos, es decir, con aquello que se encuentra a nuestro alcance, que podemos modificar, que podemos transformar y que a su vez puede transformarnos nosotros. Dice, lo que yo propongo es un himno al arte del uso. Que nadie se alarme, no es que vayamos a impedir el regreso de los grandes artistas, pero ahora es el turno de unos cuantos principiantes, no como amateurs, ni como quien tiene un hobby, sino como quien lleva a cabo una práctica seria, una artesanía fundamentada, sabiendo que ahora es nuestro turno, que ahora nos toca a nosotros usar el arte. Para comprender todo el sacrificio de la cola, el desafío es descubrir cómo usar el arte. Y precisamente de cómo usar el arte nos habla una pedagogía de la expectación. Una pedagogía que, por un lado, huye tanto de las derivas adoctrinadoras que se esconden en algunos que otros programas de educación artística y cultural, como también del aislamiento de esas torres de marfil con el ya clásico lema del arte por el arte. Por tanto, adentrarnos en las posibilidades de una pedagogía del espectador o la espectadora implica entender el arte como una forma de acceso al conocimiento a través de la experiencia sensible de nuestros cuerpos. De este modo, el aprendizaje pasaría primero por nuestro cuerpo, por sus alteraciones en nuestra manera de ver, de significar, de relacionarnos, de recibir los afectos, de vincularse, de cuestionarse también. Y lo que aquí propongo es pensar en una pedagogía que no moldea la experiencia a partir de un conocimiento previo, sino que extrae ese conocimiento a partir de la propia experiencia y a su vez explora conceptos como la subjetividad, el deseo de los espectadores, también nuestra memoria como espectadores, la historia, precisamente de la que hablaba también el profesor Dugati, la historia de los espectadores y también la historia del hecho artístico, la historia del hecho escénico, con sus diferentes derivas estéticas. La elección, por tanto, del término pedagogía más que a lo mejor formación y también del término espectador o espectadora más que público, tampoco es baladín. En mi opinión, en la construcción de una pedagogía tiene sentido hablar más de pedagogía que de formación de públicos. Es cierto que la nomenclatura formación de públicos ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sobre todo desde el ámbito de la crítica y las políticas culturales. Sin embargo, creo que en algunos casos su aproximación no se aleja de las tradicionales estrategias de marketing y de dominación de ciertas industrias culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en ocasiones los objetivos de estas propuestas pasan más por ampliar el margen, podríamos decir, de taquilla, que no lo que en absoluto me parece de no estable, sino que es completamente lícito y de algo hay que comer, más que, pero que crean, pueden orientarse más en esas dinámicas más que crear espacios de reflexión y de encuentro duraderos en el tiempo. Es decir, que se esfuerzan en convertirnos en casi improductores y en consumidores de mercancías culturales dentro de lo que podríamos llamar como la era del capitalismo cognitivo global a través de la imagen, pues esta también del buen ciudadano crítico, del ciudadano informado, ilustrado, participativo, demócrata, más que en generar a través del arte lugares desde los que pensar de un modo distinto al que solemos hacer, o espacios que se usen pues no solo como instrumento al servicio de ciertas demandas sociales, podríamos decir. De tal modo que lo que abogo de algún modo es por una pedagogía de la expectación que apueste no por unas lógicas instrumentales o formativas sino inmanentes, es decir, la pedagogía como un fin en sí mismo que atiende al contexto y a la situación dada, como una suerte de pensamiento en torno a las diferentes formas que podemos relacionarnos y al mismo tiempo prefiero hablar de espectador o espectadora más que de público siempre en cuanto a la construcción de esta propuesta, ya que entiendo que para acceder a esta inmanencia es necesario situarnos primero desde la subjetividad, es decir, desde la individualidad de la expectación para llegar posteriormente a una conciencia de lo público, es decir, a esa idea de un grupo de sujetos que en una determinada coyuntura causal o casual comparten un espacio de mirada. Por tanto, si hablaba de la idea de devenir público, en este caso también se, perdón, de devenir espectador, en este caso creo que también se deviene público, en el sentido que para devenir público primero necesitamos mirarnos, mirar, mirarnos en el acto de mirar. Antes de abordar algunos de los conceptos claves en la construcción de esta propuesta, me gustaría abordar o detenerme en dos reflexiones importantes la primera es hacia dónde proyectar nuestra mirada, es decir, mirarnos, mirar, vale, pero hacia dónde proyectar esa mirada. Y la segunda sería a quién se dirige una pedagogía de la expectación. La primera respuesta o planteamiento que doy a esta primera cuestión de hacia dónde proyectar nuestra mirada tiene que ver con una descentralización, de esa visión, de esa mirada. Hay un concepto de una, en mi opinión, de una de las filósofas o teóricas contemporáneas en el ámbito en España que tiene una repercusión más grande dentro de la filosofía de lo común o de lo público que es Marina Garcés y que desarrolla un concepto que en este caso me parece interesante que se llama la mirada periférica. Es decir, una mirada que pone su atención en los márgenes en aquello que queda fuera de nuestro horizonte de expectativas. Dice Garcés, dice, el espectador no necesita ser salvado, pero sí necesitamos conquistar juntos nuestros ojos para que éstos, en vez de ponernos el mundo enfrente, aprendan a ver el mundo que hay entre nosotros. no se trata hoy de cómo hacer participar al espectador, al ciudadano, al niño, sino de cómo implicarnos. La mirada involucrada ni es distante ni está aislada en el consumo de su pasividad. ¿Cómo pensarla? Nos pregunta Garcés. ¿Cómo pensar esta mirada? En mi opinión, también esta mirada debe ser una mirada oblicua, que quiere decir una mirada que se desvía de la línea recta y que nos permite crear espacios de desinstitución dentro de la propia institución, de marginalidad dentro de los propios centros y de horizontalidad dentro de la propia jerarquía. Entonces, la manera en la cual nos implicamos, nos involucramos y también nos pensamos constituye los objetivos de una pedagogía de la expectación. Unos objetivos que no deben orientarse hacia la idea de la emancipación del otro. Ya Jack Ranciere nos recuerda que el otro ya está emancipado. Por tanto, no se trata tanto de enseñar a alguien a mirar algo, pero sí de generar contextos, y creo que esto es lo importante, generar contextos, situaciones en los que esa observación se realice desde lugares distintos a los que estamos acostumbrados a hacerlo. Y en cuanto a la segunda cuestión, a quién se dirige esta pedagogía de la expectación, hay algo que me sucede constantemente y es que cuando voy a teatro yo siempre me encuentro con las mismas caras, me encuentro siempre a la misma gente, que ya es algo que me agrada muchísimo, pues porque siempre es agradable y siempre es satisfactorio encontrarte con rostros amigos con los que después vas a ir a tomarte una cerveza y vas a poder intercambiar gustos y pareceres de lo que acabáis de ver o días después o semanas después. Sin embargo, en mi opinión creo que este hecho lo que muestra más bien son las limitaciones del propio campo teatral para poder acceder a otras miradas, a otros espectadores que no sean los propios productores del campo. Por eso yo creo que de alguna manera una pedagogía del espectador y de la espectadora debe huir de lo que me entiendo como un sectarismo cultural y debe abrirse a proyectos en los que también quepan aquellos cuerpos que tradicionalmente están fuera de la escena cultural. Aquí os podría traer el ejemplo de Chiara Widi dramaturga directora de escena italiana que lleva desde hace muchísimos años trabajando con la idea de la escuela experimental de teatro infantil y donde trabaja con este concepto de la diversidad que podemos encontrarlo también ahora muy anclado en los estudios teatrales la diversidad de públicos pero que lo trabaja desde un juego de perspectivas es decir entiende la diversidad como un estatuto resultante del lugar desde el que miramos desde donde nos situamos y el trabajo por tanto que realiza Widi con la infancia con el niño está orientado en todo momento a la ruptura de las expectativas de lo que tradicionalmente se entiende que es adecuado para el público infante o lo que entendemos que el adulto tiene que ver que es adecuado para el público infante entonces lo que hace de algún modo su teatro es situar tanto al adulto como al niño en un umbral en un espacio liminal en el que pues las expectativas se rompen y ensanchan amplían lo que tradicionalmente se considera lícito tanto para uno como para otro por tanto una pedagogía de la expectación también es consciente del lugar desde el que se mira es capaz de situarnos y de situarse en los dos lados al mismo tiempo y demostrarnos pues que la línea que separa a veces tiene mucho más de imaginaria que de pura materialidad por tanto los abordados ya estas dos cuestiones que quería plantearos entonces ahora entro en mi propuesta que es casi lo que lo que os quería traer hoy y es que tiene que ver que una una pedagogía de la expectación debe crear no solo herramientas de análisis para la interpretación o para la decodificación de un espectáculo o de una obra como aquellas que nos han brindado los estudios de semiótica teatral o como también aquella que nos han brindado los estudios performativos sino también herramientas metodológicas que estimulen que estimulen el estudio de la experiencia y en este caso pues mirar entraña de algún modo también una actuación una forma de experiencia de este modo propongo cinco conceptos clave para pensar las posibilidades de esta pedagogía la apropiación del espacio la política de los afectos la ruptura de las expectativas de las que ya he hablado un poco el concepto de diferencia la diferencia y por último la herrancia son cinco ideas en absoluto conclusivas no tienen nada que ver con son cinco ideas cinco conceptos completamente abiertos que únicamente bueno pues constituyen una primera aproximación a la creación podríamos decir de una cartografía que pueda servirnos de guía para desenredar lo que ya lo que ya hemos recorrido y a su vez bueno pues enredarnos en otra serie de caminos posibles para abordar el primero de los conceptos la apropiación del espacio tiene que ver con una experiencia personal mía y es que hace poco realicé una encuesta a mis estudiantes de primer de segundo y de tercer año de la licenciatura en estudios hispánicos en la universidad aquí de Estrasburgo sobre su experiencia educativa durante el curso académico 2020 2021 que bueno pues las circunstancias de distanciamiento social de la situación que todos sabemos de pandemia pues hicimos íntegramente online desgraciadamente todas las clases fueron online fue un reto muy grande y bueno me interesaba saber que cómo había sido su experiencia y en una de las preguntas de opción múltiple que estaba orientada al aspecto afectivo de lo que ellos habían vivido los estudiantes debían señalar algunos de los sentimientos experimentados durante el curso o bien indicar otros y bueno pues después del sentimiento de desconcentración como veis de falta de presencia física sentimiento de soledad obviamente más de la mitad se habían sentido cómodos y esto me resultó curioso porque era el único sentimiento positivo que encontraron se habían sentido cómodos durante su experiencia online por el hecho de estar en casa y de algún modo bueno puede parecer una anécdota esto pero de algún modo creo que una pedagogía de la expectación debería también hacernos sentir que estamos en casa es decir abrir los espacios de exhibición los teatros los museos los centros culturales las universidades las escuelas para familiarizarnos con ellos es decir habitarlos vivirlos como lugares de encuentro y uso a través de diferencias estrategias de resignificación que pueden pasar por la ocupación la invisibilidad el anonimato la desobediencia o incluso el vandalismo veremos ahora algún que otro ejemplo estas estrategias permiten una crítica de los espacios institucionales dentro de la propia institución transformando de algún modo pues ese espacio frío de la butaca transformándolo en un cierto asiento cálido lleno de sentido lleno de deseo y pues que nos inviten a la charla al debate al encuentro etcétera de algún modo estos nuevos espacios culturales institucionalizados como puede ser la escuela el teatro el museo la universidad serán institucionales en la medida en la que sean capaces de pensarse a sí mismos es decir no hay institución si no hay capacidad de pensarse y en ese pensarse fundar de algún modo las reglas de la propia institución es desde ahí desde donde deberíamos empezar a trabajar de algún modo una institución que se piensa no se define como un sistema de prescripciones y artificios que van a conformar posteriormente una práctica sino más bien como un sistema de como la configuración de diferentes modos en los que se gestiona una experiencia en colectividad en este sentido bueno pues en los últimos años hemos visto diferentes usos como puede ser el de la performance como estrategia de resignificación en este caso desde el museo os traigo un ejemplo del del CEGAD del Museo Gallego de Arte Contemporáneo Santiago de Compostela que se ha utilizado como una especie de reflexión sobre la preocupación por democratizar la institución y trabajar con la idea de que los espacios institucionales pues pertenecen también a la ciudadanía de algún modo pues lo que asistimos es un giro del campo del arte que abandona la idea de programación por una idea de mediación y entender bueno pues la media la mediación cultural pues como una estrategia generadora de espacios de empoderamiento y aprendizaje colectivo a través de procesos de simbolización de simbolización y de resignificación de los espacios por lo tanto en este caso es el museo pero también los teatros ya no se conciben como meros espacios de exhibición escénica sino que su campo de acción pues se expande a su contexto inmediato de recepción a través de un trabajo en red donde se configuran nuevos modos de relación entre el creador y el espectador entre los artistas y la ciudadanía de modo que frente a lo que podríamos denominar esta anemia emocional de las instituciones frente a esa anemia emocional una pedagogía de la expectación propone un espacio físico para el pensamiento que se construye a través del afecto de lo que es la política de los afectos por ello propongo casi como un método que podríamos definir como un método placenta en estos meses trabajando sobre esta idea de la placenta me parecía pertinente y creo que como es algo que vivo estoy viviendo físicamente ahora pues esa idea de la placenta es decir un método placenta como una metodología basada en el placer en lo placentero de estar juntos en el lugar que trabaja desde lo múltiple y no entendiendo lo múltiple como muchos sino más bien como el proceso colectivo de creación de muchos lenguajes y explora la generación pues de afectos de sentires de dinámicas de placer que abren la existencia social hacia la producción de nuevo conocimiento y pensar la manera en la que generamos estos afectos y que implica también generar nuevo conocimiento supone también dirigir nuestra atención hacia los formatos es decir hacia las nuevas formas de direccionalidad con los espectadores una direccionalidad que pone de manifiesto pues formas particulares de ver el mundo y que en algunos casos pues que siguen perpetuando relaciones de poder o políticas sociales y económicas en algunos momentos injustas y que por tanto atender a estos formatos a estas formas de direccionalidad es importante en la construcción de una pedagogía un ejemplo que os traigo aquí es lo que se considera como la la performance lecture que es la conferencia performativa que es uno de los formatos que está adquiriendo una importancia relevante en las últimas décadas aquí os traigo el ejemplo de mediador cultural también pero artista en todo caso Pablo Helguera os traigo el ejemplo de Parable Conference o también on the future of art donde bueno pues como sabéis la conferencia performativa es una forma híbrida y experimental que combina elementos propios del mundo universitario académico y por otro lado elementos pertenecientes a las artes escénicas y al mundo del espectáculo en cuanto al tercer de los elementos de esta cartografía que mencionaba es la ruptura de las expectativas que tiene que ver con esta relación del profesor estudiante del creador espectador del artista ciudadanía donde se busca una ruptura de la redacción pedagógica tradicional es decir yo te enseño un conocimiento contenido que tú desconoces y por tanto en esta ruptura se produce también un quiebre de las expectativas de lo que se considera una relación pedagógica en el ámbito de las artes escénicas esta idea de la ruptura de las expectativas lo podemos encontrar en un texto como es el de André Irman teoría posespectacular o teatro posespectacular y también en el ámbito de la pedagogía en el ámbito pedagógico educativo esta misma idea de la ruptura de las expectativas está presente en los trabajos de Elizabeth Ellsworth que aquí os traigo un ejemplo que es el de posiciones en la enseñanza ambos tanto uno desde el ámbito artístico de las artes escénicas como el otro desde el ámbito de la educación trabajan en la misma línea es decir en esa ruptura en aras de alcanzar un espacio de indeterminación e indecibilidad al que de algún modo todo acto transformador puede aspirar precisamente serían estas últimas las pedagogías regenerativas en las que trabaja Elizabeth Ellsworth que son deudoras también de las ya tradicionales que conocemos pedagogías críticas de Paulo Freire son estas últimas las que pongan de relieve el cuarto de los puntos clave de esta pedagogía del espectador que mencionaba que era la diferencia o también podría decir haciendo uso del término rancieriano la idea de distancia aquí sigo la teoría de Ranciere en tanto que el artista o maestro más bien sería un facilitador un mediador más que un experto en una determinada materia y que bueno pues que la lógica de este tipo de pedagogía dirige la atención de ambos hacia aquello que los une y que paradójicamente es lo mismo que ignoran es esa diferencia y esa distancia en palabras de Ranciere diría se llamará emancipación a esa diferencia conocida y mantenida de las dos relaciones el acto de una inteligencia no sólo obedece a sí misma aunque la voluntad obedezca a otra voluntad de modo que el último de los de los elementos o conceptos que os traía aquí es el de la herrancia que constituye bueno el cierre de algún modo de esta primera propuesta que después podríais quizá podríamos apuntar muchísimas más y estaría muy agradecida de que así fuera pero la herrancia de algún modo la concibo como desde dos lugares pensar la herrancia para mí supone por un lado asumir la condición de lo imprevisible de lo inesperado de lo que no sabemos y desconocemos y por otro lado situarnos en el error es decir en el desastre en esa oscilación entre 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 la norma y su desviación y esta oscilación sitúa todo aquel que forma parte del encuentro pues en un lugar de incertidumbre donde los sistemas de creencias preestablecidos pues dejan de tener valor y donde se experimenta la apertura hacia otros hacia otras lógicas de algún modo la modalidad podríamos decir del errante es aquello que se encuentra siempre en el tránsito también está la idea de que está en el tránsito de una experiencia que se está viviendo continuamente y que se dirige también continuamente hacia una afuera a una afuera de lo que ya sabemos de lo que ya conocemos de lo que es mesurable de lo que es familiar todos y cada uno de estos conceptos tienen como horizonte de reflexión la producción de sentido o lo que podríamos decir la creación de diferentes rutas de interpretación de la obra y dicho esto la siguiente pregunta que nos podríamos formular es ¿a quién corresponde entonces acercarse a este nuevo horizonte? es decir ¿quiénes son esos maestros de la expectación? podríamos decir que son los artistas los curadores los mediadores culturales los profesores los críticos los teatros oficiales teatros independientes el Estado o sea partimos de una bueno pues de una ecuación simple que si no somos capaces de desvelar adecuadamente pues quizá corremos el riesgo de repetir aquello que estamos criticando es decir que todos ellos no se sitúan en ningún caso en posiciones de poder o posesión del saber sino que se posicionan como agentes activadores podríamos decir son los primeros en actuar son los primeros en intervenir en una situación y en crear una situación que será la primera estrategia de relación por ejemplo en el contexto español os traigo aquí el proyecto LOBA creado en 2008 y dirigido por Mary Ruth Magan está coordinado por varias instituciones públicas como Saludarte Teatro Real y Teatros del Canal de Madrid y está concebido como un proyecto educativo integral que utiliza la creación de una compañía y la producción de una ópera como plataforma para el aprendizaje en contextos de la educación pública en colegios públicos es más el proyecto ha tenido tantísimo éxito que se ha extendido como una especie de red o de bola de nieve se ha ido extendiendo de modo que los propios docentes son ahora los que los que de forma individual y a manera completamente independiente pues han convertido las formas pedagógicas del proyecto en su forma en su también en su manera personal de enseñar también no solo los colectivos bueno os he traído un proyecto que es de un colectivo en concreto pero no solo los colectivos artísticos trabajan en esta dirección sino también hay artistas creadores escénicos como en el caso de la coreógrafa Idoya Zabaleta en el País Vasco con proyectos como Azala que desde 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 la danza y la investigación en artes trabaja todas estas cuestiones en el ámbito rural acercando el arte al ámbito rural también contexto trabajos de Violet Dajil que sería uno de los miembros de la compañía de la joven compañía teatral de la tristura con proyectos de poesía performativa en este caso es muy reciente el proyecto se llama Una fiesta salvaje que tuvo lugar en las naves del matadero un proyecto bastante largo de un año de duración donde se encontraban artistas diferentes artistas conferenciantes espectadores alumnos estudiantes de artes y trabajaban todos juntos durante un largo periodo de tiempo o también otra serie de artistas que no tendría tiempo ahora de mencionar de hecho sin embargo no solo son los artistas o los colectivos artísticos los únicos en generar artificio hoy en día las posibilidades de una pedagogía de la expectación están en manos de una amplia gama de agentes culturales de hecho desde hace algunos años ha cobrado un significativo impulso la figura de lo que se conoce como el investigador participativo y tomo aquí la nomenclatura de profesor Dubati como ese investigador que no es artista pero que trabaja y está dentro del acontecimiento teatral que lo utiliza como espacio de creación tanto de producción artística pero también de producción de investigación en este sentido los trabajos del grupo de investigación artea en España con José Antonio Sánchez a la cabeza pues han contribuido de manera significativa en la proliferación de esta figura en el contexto español y proyectos como el que tenéis ahí que es el de Torre de Babel que se concibió como una especie de laboratorio de creación y aprendizaje y pensamiento colectivo y que concluyó con una presentación de una conferencia performativa coral y que bueno se ha presentado tanto en España como también en México también ha hecho intervenciones allí ya para terminar y concluir la figura de estos agentes activadores de estos podríamos decir de estos principiantes porque al fin y al cabo son aquellos que son los primeros en actuar en ese sentido son también principiantes resulta fundamental en la creación de una pedagogía de la expectación sin embargo las claves del éxito de este tipo de pedagogías radicarían en que sean los propios espectadores los que se conviertan en principiantes que quiero decir pues que creen un nuevo hábitus cambiar ese hábitus que endosen otros ropajes y que se sitúen en otras en otras costumbres posibles en otros hábitos posibles y que de algún modo bueno pues es el objetivo de toda la red de las escuelas de espectadores que estáis trabajando desde todos desde a lo largo de todos estos años ¿no? la búsqueda de algún modo de este nuevo espectador que bueno el profesor Duati lo denomina como un espectador crítico un espectador casi filosófico un espectador también multiplicador ¿no? que extiende que se va extendiendo y que va creando pues esa red por lo tanto podríamos decir que el objetivo o casi el logro el gran logro podría ser que ese espectador se convierta en agente pues activador de creador de sinergias de redes de conexiones en una suerte como de maestro invisible podríamos decir y de alguna manera pues la pregunta ya no se situaría tanto en la esencia del artista o en la esencia del espectador del docente o del estudiante sino que el artista el docente el estudiante o el espectador son de algún modo los nombres de una relación que necesitamos pensar y que necesitamos transformar espero no haberme pasado con el tiempo muchísimas gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder si hay alguna cuestión Muchísimas gracias Belén un lujo poder escucharte realmente una gran apertura de estas jornadas tenemos un público sumamente internacional que está escuchando la conferencia por YouTube quiero mencionarlo porque realmente es para destacar tenemos gente de Israel de México de Paraguay de Venezuela de Brasil y bueno obviamente de Argentina de diferentes provincias de Buenos Aires Bahía Blanca Santa Fe Nor Patagonia así que realmente un público muy heterogéneo para hacerle honor al tema de la conferencia y de las jornadas ahora bueno los invitamos a que puedan hacer comentarios preguntas tanto en el chat del YouTube los que nos están viendo por ahí o de acá dentro de nuestro Zoom si alguno de los participantes quiere también hacer una pregunta o comentario para Belén ya está abierta esa posibilidad Jorge si bueno realmente fascinante la la conferencia muchas gracias Belén realmente muchas muchas gracias y yo empezaría preguntándote por tu por tu propia producción que es muy interesante que la gente conozca lo que estás investigando lo que estás trabajando contanos un poquito de los últimos artículos que publicaste de los últimos libros que publicaste en este campo de investigación sobre digamos si es posible la formación del espectador empecemos por ahí si te parece muchas gracias porque bueno lo último que he estado trabajando y precisamente en lo que ahora mismo estoy fue una casualidad porque cuando me escribiste invitándome a las jornadas precisamente me me encontraba trabajando sobre esta idea de la posibilidad de una pedagogía del espectador o de la espectadora y que encuadraba perfectamente con la con la temática que vosotros estabais trabajando en esta en estas investigación que iba y en estas reflexiones en las que iba trabajando me daba cuenta de algún modo que todas las aportaciones o todas las aproximaciones que se habían realizado o que se están realizando en torno a la figura del espectador en muchos casos trabajan desde la mirada del creador desde el artista desde el punto de vista del investigador también que al mismo tiempo es espectador de lo que está creando pero hay un vacío muy grande y esto es algo que tenemos que empezar a pensar y es que hay un vacío muy grande en la propia experiencia del espectador es algo que a la hora de abordar tenemos que empezar a cuestionar entonces trabajando en esta propuesta y trabajando en estas ideas o en esta especie de cartografía o de mapa conceptual de ideas para poder abordarlas consideré que para poder abordar también esa experiencia del espectador era necesario tener material y cómo acceder a ese material pensé en la posibilidad de crear una especie de archivo del espectador en la que diferentes en las que diferentes obras pudieran archivarse como una especie de repositorio o de almacén de este tipo de experiencias espectatoriales que al mismo que al mismo tiempo estuviesen no sólo orientadas a nivel que pudiesen orientarse también a nivel creativo es decir el espectador como hacedor creativo de su propia experiencia respecto al espectáculo en el que pudiesen aparecer pues imágenes fotografías dibujos de las experiencias que ellos tuviesen y que pudiesen de algún modo también ampliar de algún modo esa red de construcción de la experiencia completa de la expectación del sujeto del individuo entonces una de las grandes fallas creo que todavía nos encontramos es la primera que mencionaste precisamente es trabajo con la historia del espectador es decir abordar la historia abordar desde dónde desde dónde por qué concebimos ahora mismo el espectador desde estos presupuestos por qué no los concebimos desde otros presupuestos y al mismo tiempo abordar la propia historia la propia experiencia del espectador pero a través de la propia mirada del espectador y para eso necesitamos materiales que el espectador genere y que el espectador produzca que nos ayuden no sé más buenísimo sí yo nada más quería comentar que me parece que a lo largo de estos 20 años de trabajo con los espectadores digamos en el todos los lunes y encontrándonos en los teatros y en distintas situaciones lo que yo advierto es que hay una zona de la experiencia de las y los espectadores que pasa por la inefabilidad que no pasa por la construcción verbal digamos y que en ese sentido es muy útil la observación del espectador accionando haciendo esta idea del espectador como sujeto creador el espectador como crítico el espectador como filósofo el espectador como gestor o algo que vos decías antes también el espectador como formador de otros espectadores por ejemplo si yo le pregunto a alguien suponete usted se considera crítico o usted se considera un formador tal vez no sabría qué contestar pero yo lo observo que de pronto lleva a los nietos al teatro y que organiza una cadena con sus amigos y van todos juntos a ver una obra y digamos ahí hay una hay algo muy interesante que sería obtener información de las y los espectadores a partir de la observación de sus acciones por decirlo así creo que en ese sentido el espacio de las escuelas de espectadores es óptimo para poder en el día a día en la semana a semana ir observando esas acciones esos comportamientos que son muy muy reveladores yo siento que muchas veces se confía mucho más en una encuesta por ejemplo o se confía más en los datos verbales que pueda aportar un espectador y tal vez es mucho más iluminador el tema de observarlo hacer observar sus comportamientos por eso nosotros ahora ya estamos hablando del espectador como un agente como un agente activo y por eso me parece tan realmente importante esto que vos decías recién del espectador como un maestro invisible me encantaría si podés retomar eso y no sé si hay otra pregunta pero si podés desarrollar un poquito esa noción sí para mí el concepto de invisibilidad está muy ligado también a generar una estética de lo invisible generar una estética en la que nos convirtamos hay un hace poco esta idea de lo invisible me llegó viendo un documental no sé si conocéis el documental de de esta artista que era una niñera y que fotógrafa que era un artista invisible es decir no fue hasta la muerte y pasados varios años en el que un coleccionista recupera una cantidad inmensa de fotografías que habían quedado escondidas en cajas y en baúles con una calidad artística inmensa y Vivian Mayer había era un artista invisible era un artista podríamos decir una especie de espía de lo cotidiano una especie de espía de aquello que no se ve pero que está que percibimos y a través de esta idea de lo invisible para mí una pedagogía de lo invisible trabaja desde ahí es decir una sociedad en la que todo tiene que estar archivado documentado visualizado en la que todo tiene que mostrarse en la que tiene que haber siempre un registro trabajar desde la inmaterialidad de los actos y desde la situación trabajar desde ahí radica precisamente el logro de cualquier tipo de experiencia transformadora entonces va desde ahí desde la necesidad de esos maestros invisibles que no aparecen y que no están pero que están traigo algunas preguntas del público en YouTube si Nati te vi con la mano levantada después te doy la palabra a vos pero primero quiero leer que consultó hace un rato una pregunta de Liliana López que pide si podrías desarrollar qué lugar tiene el cuerpo además de la mirada en la pedagogía y construcción del espectador dado por ejemplo lo que eso significa en la compañía de Rafael Osancio y bueno hay otras preguntas pero si querés responder esa primero y después te comparto algunas otras del público de YouTube concretamente en la compañía de la Rafael Osancio si he entendido bien la pregunta bueno yo diría que la importancia del cuerpo está ligada a una irrupción de lo real frente a lo frente en la escena es decir a una irrupción de lo real frente a lo ficticio frente a frente a la representación de la escena teatral o sea la importancia del cuerpo material de la materialidad de los cuerpos eso lo vemos en la mayor parte de las escenificaciones de la Rafael Osancio hay un trabajo con una serie de cuerpos que podríamos llamar esculturas cuerpos que se transforman y que están incluso la deformación del cuerpo es algo muy presente en el trabajo de la de los primeros trabajos de la Rafael Osancio y después ahora también en el trabajo de Romeo Castellucci es claro no sé si he entendido bien la pregunta pero pero creo que sí sí yo creo que le respondiste a Liliana si no nos comentará algo más en el chat después tengo otra pregunta de Claudia Buenguerco no sé si estoy pronunciando bien ese apellido que pregunta si podríamos hablar de retroalimentación en la relación creador-intérpretes-espectadores retroalimentación retroalimentación entre creador-intérpretes-espectadores sí creo que hay es decir hay siempre en la relación en toda relación de comunicación hay una retroalimentación ya puede ser una retroalimentación activa en el sentido de participante de manera activa por parte del espectador o una retroalimentación que podríamos decir neutral no diría pasiva pero neutral en el sentido de pero sí creo que en todo acto de comunicación con el otro hay una retroalimentación constante aunque no sea aunque no se manifieste de manera de manera activa sí creo que sí podríamos hablar de eso Nati ahora sí tenías la mano levantada ¿qué tal Belén? perdón que entré un poquitito tarde pero hay hay un montón de ejes la verdad de tu conferencia que me encantaron mucho y hay uno como muy especial que me parece como los grandes aportes sobre que tiene que ver con los grandes aportes sobre el pensamiento del espectador que tiene que ver no como pensarlo como un sujeto de la industria cultural ¿no? vos una de las cosas que nombrabas en tu cuestionamiento la posibilidad de una pedagogía de los espectadores es pensar una pedagogía que no esté vinculada necesariamente al mercado o sea hay una necesidad obviamente de nutrir de espectadores está buenísimo multiplicar los espectadores pero no a partir de lógicas del mercado ¿no? entonces me gustaría que desarrollaras un poquito más eso ¿cómo te imaginas esas pedagogías que no estén supeditadas a la lógica del mercado? es difícil pero es una cuestión importante a tratar porque obviamente como decía es decir de algo hay que comer ¿no? pero creo que tiene mucho que ver con la idea que mencionaba de Marina Garcés con esta idea de la mirada involucrada es decir cómo involucrarnos y cómo pensar esa involucración y más allá de ir a partir de lógicas comerciales en el sentido de que son son efímeras en el sentido de que no perduran en el tiempo pasan no quedan de algún modo no se tatúan como algo que te ha transformado de un modo cuando te involucras y eso creo que todos como experiencias vitales que hemos tenido en nuestra vida cuando verdaderamente nos sentimos involucrados cuando algo se ha inscrito en nuestros cuerpos es ahí cuando se ha generado una verdadera transformación y es desde ahí desde donde podemos trabajar si no lo hacemos desde ahí corremos el riesgo de que bueno pues de que vayamos a ver el espectáculo nos encante haya sido una experiencia interesante pero posiblemente pues no volvamos a verlo o no volvamos a ver otra cuestión o no sintamos la necesidad de volver entonces creo que la experiencia pedagógica tiene que nacer desde otros presupuestos es desde ahí desde donde lo concibo más que nada por una cuestión de perdurar en el tiempo de habitar el tiempo también de habitarlo de conservarlo Sí, hay algo muy bonito que vos comentabas respecto a la política de los afectos para pensar el campo de la pedagogía de la expectación que la verdad que creo que es muy iluminador porque perdón que remita a lo personal pero quienes hemos tenido la suerte de estar vinculados al teatro desde las infancias no ha sido a través de la crítica o no leímos los diarios para ir al teatro por lo general o nos llevó algún pariente yo recuerdo a mi abuela entonces ir al teatro es también estar con mi abuela que ya no está ¿no? me parece que Ahí está tu maestra invisible Totalmente Exacto Es desde ahí Exacto Así que me encantó esa relación que hiciste Sí Sí, trabajo es precisamente creo que hay que mirarlo también por eso la idea del placer la placenta como un espacio en el que poder acoger esas nuevas vivencias y experiencias que marcan que se tatúan y que nos involucran desde ahí Claro Sí Bueno lamentablemente tenemos que ir cerrando digo lamentablemente porque hay muchísimas preguntas abiertas y seguro muchísimos comentarios más pero bueno con una cuestión de tiempo vamos a tener que dejar acá para darles un tiempito para descansar antes de nuestra siguiente actividad que es a las 12 y media así que los invitamos a volver al Zoom y continuar en YouTube viéndonos pero bueno le agradecemos muchísimo a Belén Aclaremos que es el mismo link con el mismo link les pedimos ahora vamos a cortar la transmisión y a las 12 y media la reabrimos digamos para los expositores con el mismo link y siempre a través del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectaculo Muchísimas gracias Belén Muchísimas gracias a vosotros Maravilloso Besos y abrazos Muchas gracias muchas gracias y contanos contanos por favor cuando sea mamá avisanos muchas gracias nos vemos en un ratito entonces en unos 20 minutos ya estamos en contacto nuevamente ¡Gracias!